Empezamos el video con el segundo partido de Champions League, Inter vs Milan, donde ambos equipos italianos buscan un cupo a la gran final, donde todavía no hay nada escrito en la otra llave, puesto que Real Madrid empató a uno contra el Manchester City en el primer partido. Para este encuentro las apuestas estaban igualadas, en las 200 veces que se han enfrentado el Inter ha ganado 77 encuentros y Milan 63, todo puede pasar en este partido de semifinales. Por un lado Simone tomó la decisión de salir con este 11 titular, donde Seko y Lautaro Martínez comandan el ataque. Por otra parte en el Milan, Stefano Pioli escogió a este 11 titular, donde Giroud comanda el ataque. El partido empezó muy tranquilo antes de los primeros 5 minutos, ambos equipos estaban analizando al rival, sin presionar mucho los espacios. El Inter después de los primeros minutos fue quien tomó la iniciativa, y si que les funcionó, puesto que en el minuto 8 de juego abren el marcador. Seko recibe el balón de un tiro de esquina y de primera intención anota. El encuentro se puso interesante después de este gol, ya que el Milan quedó totalmente en shock, la defensa quedó aturdida y solo 3 minutos después el Inter marca el segundo a manos de Henry. El jugador queda mano a mano con el arquero y logra definir de la mejor manera. En menos de 12 minutos el Inter ganaba por 2 goles. Muchos quedaron sorprendidos con esto. Casi marcan el tercero en el minuto 15, pero el palo les negó la celebración. El Milan no podía dar más de 2 pases porque de inmediato la presión del Inter los neutralizaba. En la media hora de juego se pudo liquidar el partido con un penal a favor del Inter. El árbitro lo marcó sin pensarlo, pero el VAR, después de analizar la jugada, determinó que no era pena máxima. Le avisó al juez donde este declinó su decisión, no fue penal. Así terminó el primer tiempo 2-0 ganando el Inter muy cómodamente. El segundo tiempo empezó un poco más interesante. El Milan en los primeros minutos intentando descontar, pero las definiciones no eran las mejores. El Inter despertó un poco y al minuto 52 casi marca el tercero. Seco queda mano a mano con el arquero, pero perdió el duelo. Varios minutos después el Milan empezó a subir líneas intentando filtrar algún pase dentro del área, pero la defensa rival estaba muy sólida. A pesar de ir ganando, no dejaban ningún espacio. Milan lo intentó en los últimos minutos, pero no pudieron empatar el encuentro. El Inter hizo un partidazo en el primer tiempo. Para el segundo se calmó un poco la presión, pero de igual manera los dos goles que marcaron fueron suficientes. La llave por el momento se la lleva el Inter, una ventaja que ayuda mucho para el próximo partido.